No necesariamente igual, sino equivalente al material que estoy implantando, a peso de peso. Eso obviamente hablando de esfuerzos efectivos, porque en la mayoría de casos esta situación se presenta en la ciencia y en el grado cuadro. Bien, las bases de diseño tienen que ver con la forma en la que se concentran las cargas alrededor del elemento.